Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Sobre el futuro que le espera el proyecto de acto legislativo Barranca Bermeja, distrito especial en la Cámara de Representantes, de llegar a ser aprobado por la plenaria del Senado en los próximos días, se refirió al presidente de la Comisión Quinta de esa Cámara baja, Ciro Fernández. Ya pasó a Comisión Primera, otra espero de Senado, va de nuevamente a la plenaria del Senado y continuaría en Cámara de Representantes. Todavía queda un debate en el Senado y posteriormente entraría a la Comisión de Cámara. Fernández destacó las bondades que traería esta iniciativa de reforma constitucional de los tres debates que le restan para completar su trámite en el Congreso de la República. Este es un proyecto que ya va en el quinto debate, esperemos que logre los ocho debates muy positivamente, que el presidente nos acompañe y nos apoye, Barranca Bermeja lo merece, todos sabemos en las circunstancias difíciles que nos encontramos hoy en día, temas laborales, temas económicos, tantas burbujas, expectativas que se han generado en Barranca Bermeja, pero estoy seguro, Pedro y barranqueños y barranqueñas, que esta situación va a cambiar. Todos esos macroproyectos que giran alrededor de nuestra ciudad, por supuesto, van a tener un arranque, van a tener un inicio, y eso va a brindar estabilidad, una dinámica económica y por supuesto a generar empleo. El dirigente de Cambio Radical es optimista del trámite favorable que para él tendrá este proyecto de acto legislativo en Senado y Cámara.